Y tú de terca con que algo me faltaba Más descubrí con tu actitud que a fin de cuentas A mí nada me faltaba Más bien me sobrabas tú Estúpida Hermanas, ¿cómo están preciosas? ¿Cómo están? Gracias por estar acá viendo este hermoso video Muchas de ustedes ya me conocen Pero para las que no Hola mi amor, yo soy Bran, homosexual de cabecera Y para lo que ocupes Aquí andamos ¿Qué hago que sí, hermana? Hoy hermana tenemos una noche muy paranormal En mi grupo de Facebook que se llama Las Ilegales de Bran Si no se han unido les dejo el link en la descripción para que se unan Las moderadoras hicieron una dinámica que se llama Hermanas Paranormales Básicamente se les pidió que usted Usted, hermana preciosa Nos contara su historia paranormal Si alguna vez ha sido besada por el diablo, hermana Abrazada por un fantasma Cacheteada por la llorona Si te ha vivido algo así Le pedimos que nos lo contara Y muchas de ustedes nos lo contaron Hoy voy a estar leyendo algunas de las historias Que ustedes nos dejaron por allá Esta primera historia, hermana Viene de Victoria Montoya Yo tenía un primito de aproximadamente 3 años El cual falleció en un accidente automovilístico Lo siento mucho, mi amor Lastimosamente cayó desde la ventana de la camioneta Y se rompió el cuello Ay, no, 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 Dios mío Lo cual provocó que muriera al instante Luego de unos meses de haberlo sepultado Yo estaba en casa de mi abuelita Dormía con mi mamá Y el hermano del niño que falleció Me desperté a eso de las 12 de la noche a medianoche Y cuando volteé a ver la esquina de la cama Lo vi parado ahí Tenía los mismos rasguños de aquel día que falleció Y me miraba fijamente Como yo soy bien miedosa Me arropé al instante Mientras le hablaba a mi mamá Diciéndole en voz baja que despertara Tenía mucho miedo y estaba desesperada Luego de un tiempo logré despertar a mi mamá Y se lo dije Ella dijo que no vio nada Pero lo raro es que yo escuché Como si ella estuviera hablando con él Esto era lo que le decía Mamá Bebé Vete con mamá Está en la otra habitación Ve a verla Luego de que escuché que le dijo eso Escuché como los zapatitos del bebé Corrían hacia la habitación de mi tía La cual estaba ahí ese día también Otra de las cosas raras Es que al siguiente día le dije a mi mamá Que por qué le había dicho al bebé que se fuera con mi tía Y ella dijo que nunca dijo eso Que ni siquiera lo había visto Desde ese día le reclamo Diciéndole que estoy segura que sí lo vio Mi mamá nunca le ha tenido miedo a las cosas paranormales Es valiente Y es una de las cosas que más admiro de ella Luego de unos minutos me pude controlar Y volví a dormir Esta historia fue 100% real No miento Todavía lo recuerdo perfectamente Y ahora no puedo dormir en la casa de mi abuelita Me da mucho miedo volver a verlo Hermana Puede ser que tu primito esté por ahí Yo soy un fiel creyente de todo ese tipo de cosas paranormales Al final de cuentas la única que sabe si es real o no eres tú Porque tú fuiste lo que viviste Personas podrían decir que a lo mejor fue un sueño Personas como yo podemos creerte ¿Por qué le tendrías miedo a tu primito? Yo creo que si yo tuviera la oportunidad de ver a un familiar mío Que ha fallecido A lo mejor la experiencia sería algo sorprendente al inicio Pero creo que miedo no sentiría como tal Aunque también hay que ver cómo estaba tu primito Por los rasguños que mencionas Y así a lo mejor sí es una situación algo traumante Pero bueno mi amor Gracias Victoria Preciosa por tu historia Vamos a pasar a la siguiente La siguiente historia es una historia de Candela Catari Gracias por mandarnos tu historia mi amor Hermanas Mi historia realmente es algo reciente Hace unos dos meses con mi grupo de amigas Decidimos pasar una semana entera juntas Ya que los papás de una de ellas salían de viaje Y dejaban la casa sola ¡Hermana! Muy bien, muy bien, muy bien Mucho cotorreo me encanta El primer día todo normal Cocinamos, comimos, bebimos ¡Hermana! Ya sabe ¿Qué bebieron? A lo mejor ahí estuvo el truco hermana En lo que se tomaron hermana Pero bueno Bebimos, vimos nuestra dosis de K-pop en la TV Y ya Nos fuimos a dormir Al otro día Una de ellas nos cuenta a todas Que en la madrugada se levantó Y fue a la cocina Y, estando la luz apagada Pudo visualizar la sombra De una persona que se encontraba ahí Ella, algo confundida Pensó que todavía seguía medio dormida Y prendió las luces No había nada Así que volvió a la cama Y siguió roncando No le dio mayor importancia Dijo ¡Ay, me lo imaginé! ¡A dormir! ¡Ajá! Aquí viene la parte turbia Tras Agárrese la peluca hermana Porque se le va a volar Al segundo día Nos encontrábamos mirando Una película en Disney Plus Y sobre la... Muy perras Muy perras Pagando el Disney Plus Aquí hay billete hermana Aquí hay dinero Claro que sí Y sobre la pantalla del televisor Se encuentra otra pantallita más pequeña Que es de las cámaras de seguridad de la casa En total eran tres cámaras Una que mostraba la puerta de entrada de la casa Del lado de la calle Otra en el living room O la sala Y otra en el garage En la cochera Y otra en el En la cámara que apunta a la puerta de la entrada Todas vemos desde la pantallita pequeña La sombra de una persona parada frente a esta Totalmente inmóvil Como si solamente estuviera fijando su mirada ahí Todas nos alarmamos Pensando que podría ser un ladrón Y decidimos prender la luz de la calle Pero la sombra seguía ahí Hermanas Yo ahí empecé a rezar el mismísimo Padre Nuestro Padre Nuestro que estás en el cielo Sertificado Mis amigas empezaron a asustarse un poco Y como la puerta tiene un mirador Para ver quién está del otro lado Sorteamos quién iba a ser la valiente Que se acercaría a ver si verdaderamente Había alguien A todo esto La sombra aún seguía viéndose en la cámara Como yo tengo tanta buena suerte Me tocó a mí ir a ver por el mirador de la puerta Me acerqué Conté hasta cinco Y puse la mirada No había nada ni nadie Al instante Giramos a ver la cámara otra vez Y como si fuera poco La sombra ya no estaba Obviamente todas estábamos asustadas Así que decidimos Porrer música Una película de Disney Y dormir abrazadas Hermana Usted sabe En la Biblia dice Hermana San Jerónimo 3.14.40 Dice El diablo No te asustará Cuando hay una película de Disney En la tele Palabra del Señor Gran conocimiento bíblico que tenemos Hermana Muy bien Yo hubiera hecho lo mismo Unos días después Una de mis amigas Estaba en el sofá Con el celular Y la escuchamos gritar Según ella Vio una sombra oscura Cruzar frente suyo Asustadas Volvimos a dormir Todas juntas Algo gracioso fue Que otra de ellas Se asustó tanto Que durmió Agarrando la de la tangana En fin Aún no sabemos Qué fue lo que pasó Pero todas seguimos vivas Y aún volvemos A esa casa En la cual ya dejaron De pasar cosas Pero en el momento Fue horrible Candela mi amor Muchas gracias Por compartirnos tu historia ¿Qué opina usted hermana? ¿Qué opina usted? ¿Estuvieron en lo correcto En poner una película de Disney? En lugar de ponerse a rezar No sé hermana Cuéntemelo todo usted Por favor Tenemos esta historia De Perla La cual nos dice Hermanas Les quiero contar Algunas cosas Que me han pasado En el hospital Esto está empezando Muy bien Soy enfermera Pero cuando estaba Haciendo mis prácticas En el hospital Escogía mi turno En la noche ¿Por qué? Por estúpida Claro que sí hermana Como si te ocurre Un hospital Cuando quieres trabajar Ay en la noche Eso no seas Ay no Qué coraje Por eso te pasan Las cosas que te pasan Mi hijita Por andar yendo Al hospital En la noche A ver Una noche Estaba pasando medicamentos A los pacientes Y dos estaban aislados A la zona de aislados Entran personas Que pueden tener Enfermedades infecciosas Y los cuartos aislados Son de vidrio Para que los pacientes Nos vean Y nosotros los veamos Ok, ok, ok Ya entiendo Entonces como un cuartito Con ventanas grandotas de vidrio Creo que los he visto En películas Y así Si sé de qué me hablas Muy bien Pasa que le estaba pasando Medicamentos a los aislados Así que primero Se lo puse al aislado 1 Y después me pasé Al aislado 2 Que estaba enseguida Del aislado 1 Cuando le terminé De pasar medicamentos A los aislados Mi paciente del 1 Me habla Así que entré Y me pregunta Entre risas ¿Por qué se cambió Su vestido? La verdad me sacó de onda Porque estaba usando pantalón Yo le pregunté A mi paciente Que cuál vestido A lo que ella me respondió La vi pasar Con un vestido largo Una cofia Y su cabello suelto Bien bonito Largo ¡Uy, hermano! ¡Esto me está dando miedo! Estaba tarareando Una canción ¡Ay, no, 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 hermana, no! Deja tú la enfermera La pinche y paciente, hermana La paciente ahí Aislada Porque trae la infección Ahí fuerte Y viendo fantasmas Hazme el favor ¡Ay, no! Yo me hubiera pelado Del pinche hospital, hermano Yo me agarraba Mis medicamentos Y me iba del pinche hospital Este Cuando me dijo eso Me saqué demasiado de onda Ya que ahí nadie usaba vestido Menos cofia Y tenemos que llevar nuestro cabello recogido Me han pasado demasiadas cosas en el hospital que me saca de onda Tanto como en mi casa A veces en mi familia dicen que tengo un don Ya que he visto personas que las describo tal y como son Y son personas ya fallecidas Realmente nunca terminaría de contar todo lo que he vivido Perlita, mi amor Esto nos lo cuenta Perlita A ver, aquí tenemos Perlita Ella es la paranormal Si usted tiene un fantasma en su casa, hermana Mándale un mensajito a Perlita Pues mira, hermana Te voy a contar algo Mi bisabuelita Que le llamamos bisabuelita chiquita Porque cuando falleció Ella estaba muy chiquita Ella tenía 104 años cuando falleció Ella tenía un don Desde los treinta y tantos años Ella empezó a ver Y platicar con fantasmas Y tenía este don Y podía platicar con ellos Alguna vez casi encuentra un tesoro ¿Verdad? Que un fantasma le dijo Dónde estaba el tesoro El dinero enterrado También tuve una tía Una tía mía Que nació con un don similar Ella falleció hace algunos años Pero ella también tenía el don de ver futuro Y le hacía predicciones a sus hermanas Y ella decía cosas que de pronto parecían no tener sentido Pero que con el tiempo se volvían realidad Entonces puedo entender a lo que te refieres Cuando mencionas que crees tener un don Mi amor Yo lo que te digo Si tienes un don Mi amor Úsalo Ayúdalo a la humanidad A lo mejor algún buen uso Lo puedes encontrar Hermana Utilízalo 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 La siguiente historia Hermana Nos la manda Selene Vortish Y nos dice Esto no les va a dar miedo Hermana Y no se si cuente como algo paranormal Pero es algo que me sucedió de niña Como siempre he tenido un exceso de imaginación muy peculiar Me dije a mi misma Mi misma es solo tu imaginación Pues más tarde me fui a dormir Y ya como así nada Muy bien A lo mejor tú lo imaginaste Hermana Puede ser Que bueno Que solita te convenciste Y no te asustaste Sin embargo A él no dejé de verlo Hablé con él en sueños varias veces Le pregunté su nombre Y me dijo que no lo sabía Le pregunté si era un ángel Y me preguntó ¿Qué es un ángel? Él no sabía qué era Quién era Ni qué hacía ahí Conmigo En mi mundo Se podría decir Luego de uno o dos sueños Volvió a aparecer frente a mí una tarde Estaba llorando mucho Muy angustiado Porque decía que necesitaba ayuda Pero parecía que nadie lo podía ver Entonces volvía a mí Porque yo lo veía Pero no había nada que pudiera hacer Porque yo era una niña Le conté a mi mamá Y se preocupó Primero pensó que era un amigo imaginario Y lo dejó pasar Pero como yo seguía hablando con ese chico Entonces terminé yendo a un psicólogo Muy bien Se vale Se vale hermana Cabe mencionar que la psicóloga no ayudó en nada Porque solo tuve como tres sesiones Aquí viene lo mejor El tal chico amigo imaginario Tenía voz propia No se parecía a nadie que yo conociera Si acercaba mi mano a su nariz Podía sentir su respiración ¡Wow! Y si lo tocaba Era como tocar a cualquier persona ¡Órale! ¡Tras! Él no sabía lo que era sentir hambre o sueño Pero sí sentía dolor ¿Ok? Lo vi durante un poco menos de un año Poco después de que cumplí 12 Me dijo que se tenía que ir Y ya Desapareció Ahora no recuerdo su cara Ni su voz Tampoco lo volví a ver a él Pero creo que conocí a su familia ¿Cómo conociste a la familia hermana? Cuéntanos Cuéntanos ¿Cómo conociste a la familia? Aquí en los comentarios Quiero saber Perdón por no aportar a los sustos esta vez Pero es algo bastante raro e increíble Que tenía que contárselo a ustedes Hermana ¿Dices que solo dos personas te han creído? Yo te creo hermana Yo te creo Te voy a decir por qué Lo que tú estás describiendo Parece ser un ángel ¿No? Un ángel joven Extraño Que no sabe qué es un ángel Está medio raro ¿No? No conozco mucho sobre la mitología de ángeles Pero les quiero contar una historia Cuando yo estaba más chiquita Más bonita Más preciosa Un día fue una fiesta Muy perra Muy bonita Estaba en la fiesta Era en el patio de la casa de un amigo Yo estaba así muy bonita bailando y todo Pero a mí siempre me ha gustado Juntarme con gente mayor Entonces era una fiesta ya de gente Pues Era una fiesta ya de gente Treinta añera hermana Yo tenía Parece entonces que estaba muy chiquita Porque yo tenía como 17, 18 años Y yo estaba ahí bailando y todo Muy bien Muy a gusto Y se me acerca este hombre Extraño Muy extraño Y Muy extraño de personalidad Y muy extraño físicamente Era un hombre pelón Lo recuerdo Pero Raro Tenía una energía rara Se me acerca Y me saluda Y me dice Hola ¿Cómo estás? Y yo en aquel entonces Hermana yo era muy Todavía no salía del closet Era muy heteronormado Entonces yo era como que ¿Qué onda compadre? ¿Cómo estás? ¿No? Muy bien ¿Y tú? ¿Todo bien güey aquí? Todo chido ¿Estás pisteando o qué? ¿Sabes? Así que posesota Ya sabes usted Y haciéndola de macho Entonces Me dice Oye ¿Te puedo decir algo? Y yo dije Este vato me quiere tirar onda ¿No? Me quiere tirar el pedo Quiere que me enamore de él Pero no va a pasarme Bueno no va a pasar Y yo le dije Claro dime ¿Qué pasó? Y me dice Me ha pasado pocas veces en la vida Que he visto A personas con dos ángeles Como tú Y le dije ¿Dos ángeles? ¿A qué se refiere? ¿A qué se refiere? Esta estúpida Entonces yo me quedé viendo Y le digo ¿Cómo? Y me dice Pasa que todas las personas Tienen un ángel Y yo puedo verlos Y yo dije Ok Va Ok Tiene un don Ve ángeles Ok Y todos tienen un ángel Todas las personas que estoy viendo Tienen su ángel El ángel siempre va caminando Detrás de ti Te ayuda en los momentos Importantes de tu vida Y bla 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 Y yo dije Ah ok Chido Y luego me dice Pero tú Tienes dos Y es bien extraño Porque tienes tu ángel Que se ve muy similar Al de todos los demás Pero aparte tienes De tu lado derecho Y me señala Aquí a mi lado derecho Y aparte de tu lado derecho Tienes un ángel gigante Es un ángel grandísimo Lo estoy viendo Y volteaba Él volteaba hacia arriba Y lo veía así Y decía Mire como cuatro o cinco metros Está muy grande Es uno de los ángeles Más grandes que he visto En mi vida Pero yo me sentía Súper extraño Porque un hombre Que no conoces hermana Si te acerca una piche fiesta Y te dice Ay mira aquí tienes Un piche ajelote Yo así de que Yo volteaba Y decía Pues está loco este hombre Y ya Y le empezaba a hacer yo Pero yo soy muy bien Cuestionarlo Cuando alguien me dice algo A mí me gusta saber A qué se refiere De dónde viene el comentario Qué es lo que conoces Explícame Y siempre intento tomar las cosas Desde un punto de Yo soy el ignorante Y yo quiero que tú me expliques Lo que tú conoces Entonces le pregunté muchas cosas Me explicó y todo Me dijo que este ángel Me iba a ayudar mucho en la vida Que era muy extraño Que una persona tuviera dos ángeles Que podía ser un familiar O que podía ser un ángel Que me está cuidando Desde vidas pastadas Porque tengo un motivo importante Y me llenó la cabeza De pura cosa bonita Y dije me encanta Te compro la idea Porque me encanta Todo lo bonito que me dijiste Claro que sí me encanta Me encanta Y ya Entonces Hermana te creo yo Pero bueno hermana Hasta aquí La plática de esta noche Espero que usted pueda dormir Con todas esas historias No tenga miedo de nada preciosa Que usted más poderosa Que el pinche fantasma ¿Sabe por qué? Porque usted es la que está viva Y los vivos Tenemos la energía de la vida Y con eso No puede nadie Le mando el pinche besote Hermana que descanse Que tenga bonita noche No se me asuste Nos vemos en la próxima ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!